... Maestro Raúl, sigamos hablando acerca de la vida musical capitalina y colombiana de los años 60, 70, 80, en fin. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos, en ese entonces, esto ya fue más adelante que de lo que hemos estado hablando, existieron ahí en las 54 con 13... Calle 54, Chapinero, con Carrera 13. Un negocio que se llamaba La Selva de Oro, Selva de Oro. Selva de Oro. El otro se llamaba El Diabolo. El Diabolo. 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 Eso. Estos negocios eran del mismo dueño. Un señor español que se llamaba Miguel Diego, de origen español. Él tenía... En El Diabolo se presentaban los grupos de aquella época del Go-Go. Go-Go-Ye-Ye. Go-Go-Ye-Ye. Un sitio para eso. Y en el otro sitio sí se hacía música tropical. Ok. Y entonces aquí estoy yo. Y está mi viejo también, creo. Ah, ustedes alcanzaron a tocar, a trabajar juntos. Ah, mira, mira. Aquí era. Ah. Y acá estoy yo. Ok. Sí. O sea, ustedes tocaron juntos entonces. A pesar de que el viejo... Sí. Bueno, todo padre como que el hijo no quiere que... Como decía Andy Montañez, que mi hijo no salga un vagabundo. Ahí empecé yo a hacer mis pinitos en el canto. Ah, en el canto. Sí, congas, pero cantaba mis números ya. Ah. Entonces, conguero, cantante. Sí, claro. ¿Esto tuvo que ser años qué? Eso era el año más o menos 72. Bueno, miren. Comienzo de los años 70 aquí en Bogotá. Ya pinero. Esa era una fiesta que el señor hacía para los niños que tenían cáncer, para recoger fondos. Y hacíamos eso y íbamos y hacíamos una noche beneficiosa para que esos dineros fueran al hospital Lorencita. Ah, Villegas. O hacíamos un martineje en la tarde, los sábados, y ese dinero se recortaba. Una cultural, una peña, uno para recortar. Eso es. Bien. ¿Y cómo se llamaba este grupo? Los Jungler. ¿Los qué? Los orquestas, los Jungler. ¿Y Jungler? Sí. Los cercanos, ¿verdad? Pero era un combo, una orquesta, ya trompitos y tormpetas. ¿Y qué música tocaban en ese grupo? Tropical. O sea, tocábamos música en los martelos. Ah, hermanos martelos. Sí, la música que se escuchaba en Colombia, el burro, todas esas cosas. Boleros. ¿Ya la gente bailaba todo eso? Claro, la gente todavía bailaba la música colombiana, la de Lucho. Ok. Miren, interesante. Bueno, todo cambia y estamos aquí recordando todo. Bueno, aquí, ¿qué vemos? Esto parece una familia en... ¿Cómo es? New Orleans, ¿no? Ah, New Orleans. Esa es la familia de donde ven la raza negra. Ok. Está mi abuela, mi tío, mi tía y mi mami. Ah, foto familiar. Ah, foto familiar. Ah, ok, ok. Bueno. Ya, bueno, sí, bueno, esto es su señor padre, con su señora madre. Sí, en Cali. En Bogotá. Ah, Bogotá. Esto tuvo que ser, ¿qué? ¿El principio de los 60, no? Ahí no tiene fecha. Bueno, ¿qué dice aquí? 59, 1959. Bogotá. Sí, bueno, era otra ciudad distinta. Vamos a centrar un poco en la música. ¿Qué vemos aquí? Aquí, la orquesta que integraba mi papá en Barranquilla. Aquí, como ves, está Pompilio. Pompilio Rodríguez. Míralo acá. Ahí están los nombres. Creo que hay un... Sí, Pompilio, claro. Ahí están los nombres. Míralo aquí, Pompilio. El creador del Merecumbé. Bueno, orquesta de Pacho Galaño. Tuvo oportunidad de entrevistar a usted. Ah, su padre está acá. ¿Qué orquesta era esa? Pues no hice orquesta. No sé, no alcanzo a ver. Bien. Bueno, aquí hay unos nombres. Sí. Tal vez ahora no lo vemos bien. Pero esto tuvo que ser ya década de los años 50. ¿Esto es viejo? Sí, yo no había nacido. Ah, con razón. No, no había nacido. Entonces, esto tuvo que ser... Dice que... Centro Juvenil Árabe. Centro Juvenil Árabe. Debe ser una cuestión de... Esto es en Barranquilla. Esto es en Barranquilla. Bueno, yo le pongo... Presumo, ¿no? Que esto pudo ser al principio... Finales de los 40, comienzos de los 50. Sí, algo así. A ver, pero no puedo ser los 40. No, esto tuvo que ser al principio de los 50. Porque los hermanos Rodríguez, A no ser que estaban con la orquesta Nuevo Horizonte. Sí. Que era el papá de ellos. Ya. El papá de Tomasito Rodríguez. De Efraín. Y de... Eso fue antes. Claro. Ah, ok. Entonces todavía Pacho. Todavía Pacho Galán no había conformado su orquesta. No, no. Entonces esto tuvo que ser... A mediante. A finales o mitad de los años 40. En Barranquilla. Claro. Bueno, vean. Esto es una joya porque... Hay que averiguar qué músicos hay aquí. Para los coleccionistas y para los investigadores. Miren lo que hay acá. Foto cortesía al maestro Raúl Medina. ¿Quién vemos aquí? Aquí vemos la Sonora Cartagena. ¿Sonora Cartagena? Le llamaban así. Año 52. Estarillo. Mira, pues. Esta es otra joya. Julio Arnero. Carrasquilla, que era pianista. A este señor le decían el Osito. Tocaba que no ríes en el pan. El otro no sé quién es. Miren esta joya. Dice. Orquesta Sonora Cartagena. Su cantante Raúl Medina G. Especialmente Bogotá. Septiembre del 1952. Miren esto. Este señor aún vive. El maestro Julio Arnedo. Tromfasofonista. Papá de Tico y de Toño Arnedo. Mírenlo acá. De Turbaco. Turbaco, como dicen ellos. Este es el maestro. Fillo. Fillo, que fue trompetista. Trompeta. Trompeta. Ya él falleció, pero el maestro Arnedo vive. Fillo. Fillo Arnedo, ¿verdad? Sí, Arnedo. Ellos eran de Turbaco. También, sí. ¿Su padre es este que está acá, verdad? Cantante. El maestro Carrasquilla le decían. Carrasquilla no. De pianista. Ah, pianista. 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 Pues me sorprende esta foto, yo no la había visto. Eso es mi papá en la RCN de Cali, cuando las Big Band las presentaban en vivo. RCN de Cali. Era un programa. ¿Esto tuvo que ser algún radioteatro? Claro. La emisora. Una emisora se llamaba la RCN. ¿RCN? La emisora de RCN. ¿En Cali? Claro, en Cali. Y presentaban, daban... ¿Y qué orquesta era esa? No sé. Es que, bueno, anteriormente había música en vivo en los radioteatros, ¿no? No sé si era la voz del río Calde. Bueno, no sé. Tantas... Eran orquestas. Orquestas en vivo, sí. Bueno, les confieso que esto... La familiar. La familiar, sí. Pero, como el tiempo es corto, vamos a centrarnos un poco en lo... Ese es mi papá también, con un músico muy conocido a la época. ¿Ese es su papá? Sí, claro. ¿Y este? Un bajista. Mírenlo acá. ¿Aquí él es... qué año dice por acá? Ah, pero esto fue en Cali. Sí. ¿1949? Sí. Ah, pero esto es más atrás. Mírenlo acá. O sea que su papá llegó a Cali, de pronto a finales de los 40, o mitad. Ah, pero ya en la costa, ya... Claro, también ya... Ah, esas fotos son de la costa. Sí, así es. Aquí, mira, la orquesta creo del maestro Alfonso Aya, si no me equivoco. ¿Alfonso Aya? Sí. ¿El de dónde era? De Cali, creo. ¿Caleño? Aquí están los hermanos Ospino, ahí están. Ah, Miguelito Ospino. Tú oíste nombrar a Hugo... A Hugo que le decían pajarito. Sí, claro, pajarito. Aquí está el papá de ellos. Ok. Bueno, mira. El papá de los pajaritos, el hurtado. Hurtado, pajarito hurtado, claro. Aquí están los hermanos... ¿Ospino? Ospino. Aquí está mi papá. Ah, ok. Pero esto es en Cali. En Cali. Cali. O sea que en Cali también hubo un movimiento de orquesta. Claro, con Norcali, una plaza muy buena en Colombia, pero en aquella época. Bueno, ahorita retomamos porque en Bogotá nos queda pendiente muchas cosas que hablamos. Sí, claro. Extra, para que no... ¿Qué vemos acá? Esta es la orquesta del Pacho Galán Junior, que fue bajista de su padre, ¿no? En la peoreta. Pero ya eso fue aquí en Bogotá. Sí, ya eso fue aquí en Bogotá. Ah, sí, sí. Bueno, y te quiero decir que esta orquesta creo que nomás estamos vivos. O acopla en mi persona. El resto ya murieron. ¿Verdad? ¿Por qué no recordamos quiénes fueron? Bueno, Nucira, papá. Venga. La Nucira. ¿Cómo así? Este es el viejo... Nucira Machado. ¿Nucira Machado? Sí. ¿El papá de Chucho y de Tito? De Chucho y de Tito. Bueno, quiero decirles que él nació, fue en Ciénaga, Magdalena. Mucha gente cree que él era barranquillero, no. La orquesta de Nucira Machado era costeña. Nucira Machado fue la orquesta que grabó ese tema. En la rueda del cumbión, los amores de Petronio. En el papel, era eso. Bien, mírenlo acá. ¿Quién sabe si ellos hayan visto esta foto, no? Yo le mandé a Ruzio en estos días. Ah, la hija de acá. Bueno, yo tengo un árbol. Miren acá, yo no lo había visto. Muy parecido a Chucho, sí. ¿Este señor quién era? Muy chileno, ¿no? Ese no, ese era el propietario de los negociarios. Ah, ok, ok. ¿Quiénes eran estos? Este, un saxofonista, no me acuerdo, ahora ya murió. Sí. Cuacopla. Cuacopla, de los hermanos Plath. Pero estos hermanos de los que están en Inglaterra. También. ¿Cómo se llama? Los que están en Barranquilla. Ah, también, de Richie Plath. Richie, sí. Y de... De Richie Plath y el otro hombre. Charly Plath. Charly Plath. Y hay uno en Inglaterra que es Roberto. Que se pasa. Y hay otro que en Estados Unidos. En California, que es Huacopla. Ah, este es Huacopla. Huacopla. Pero él vive. Claro, vive, ya tiene su ciudad grande. Ok. ¿Joaquín Plath? Sí, Joaquín. ¿Y ahí quiénes vemos allá? ¿Qué más? Caluca. Caluca. ¿Qué ves en esa foto? Bueno, esta es la orquesta de... El hijo de Pacho Galán. Miren acá. Este es el hijo de Pacho Galán Jr. Aquí en Bogotá. Sí, ya. ¿Pero esto qué año sería? Eso más o menos fue el año... Sí, 70. Bueno, no sé. Sí, más o menos 70. Yo no estaba en Bogotá en los años 70. Pero ya la orquesta de Lucila Machado ya había grabado. Sí, claro. Ya incluso se había desintegrado. Ah. Cuando él estuvo aquí ya. Jesús Lucila Machado. ¿Y quién es este morenito? Ese era un cantante barranquillero. Le decían el greco. Ya murió. ¿El greco? ¿Cantante barranquillero? Ya murió. Mira, pues. O sea, yo no vivía. O sea, yo no vivía. Ah, a Playa. Vivo a Pacho. Los únicos que vivimos de eso somos los dos. Mira, pues. Historia aquí no conocía. Muchos músicos costeños que vinieron a Bogotá y desconocidos y... Bueno. Esa es la historia. Y está el greco. Ah, el greco. Mírenlo acá. Mira acá este morenito de afro. Sí. Ah, bueno. Aquí dice años 77. Ah, bueno, bueno. Rolando la serie show Raúl Medina, 1977. Mírenlo acá. Ah, no. Ah, no, no, no. Perdón, perdón. Yo estoy equivocado. Perdón, perdón. Lea otra vez. Joaco Pla drums Euclides García trompeta. Hermano de... Este García, el saxo de... ¿El Cabezón García? De García. Ah, ¿El Cabezón García? Sí, sí, hermano. ¿Cuál es? Ah, vea, pues no lo conocía. Hermano del Cabezón García se llama Dagoberto. De Dagoberto. Saxofonista. Sí. ¿Pero ya falleció o vive? No, él vive en Curacao. Ah, ok, bueno. Creo que está en... El greco vocal Raúl Medina, vocal Congas. ¿Dónde está? ¿Ese era usted? Claro. ¿Año seten... Ah, no. No sé más o menos. Este hijo fue año setenta y uno. ¿Setenta y uno? Y el greco, bueno, ¿con quién cantó o qué o no? No, cantó con el hijo de Pacho. Ah, bien. Vea, pues. Joyas. Ah, bueno. Ahora sí, retomo. 1977. Show de Rolando la serie. ¿Esto dónde fue? No se tocaba acompañar. Eso fue un negocio que quedaba en la séptima con... Sesenta y tres. Se llamaba Gril Garibaldi. Claro. Que había una serie de negocios. Claro. Yo toqué ahí. Oye, mariachi. Pasaba en los ochenta. Ahí trabajaba Saboco. Sí. Era como... Bueno, todavía está ahí, sino que eso... Ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. Ah, ok. ¿Quiénes están ahí? Está... Este era un animador. Carlos V, le decía. Ah, Carlos V, famoso. Rolando la serie. Sí, de Cuba. Ah. Vea, pues. Rolando la serie. Eh... Hola, Soledad. Cubano. Año 77. Ah. 71. Ah. Ahí dice entonces... Bueno, eh... ¿Qué vemos acá? No, ese ya no... ¿Ya? No, estos eran crucios que existían. Pero, bueno, hablemos de eso aquí en Bogotá. Eso, mira, hay... ¿Qué negocios otros que había en Bogotá? ¿Veracruz? ¿Dónde quedaba eso? Sí, era un negocio. Ahí está la dirección, creo. Ahí trabajaba el sobrino de Humberto Díaz, el que murió. Este era el grupo. Bueno, no conozco los calés de España. Bueno, sí. Son los que se presentan. Chou flamenco. Mariachi y jalis. Bueno. Comida mexicana. Bueno, es que en Bogotá la vida nocturna, todo... Pero lamentablemente, pues, no hay memoria. ¿Esto qué es? ¿Televisión colombiana? El Pacho Garán. ¿Miren acá? En la televisión. Y está Osamendi en el piano. Ah. Creo que... Miren acá. Este pianista es cubano. ¿Vive todavía? ¿En dónde? En Cali. En Palmira. Ah, en Palmira. En Palmira. Osamendi, un pianista que estuvo con... Grupo Nietzsche, con Washington y sus latinos. Cubano. Ya debe ser ya una persona mayor. Creo que tiene problemas de la vista. ¿Cómo se llamaba este grupo? No, que es este Pacho Galán Jr. Ah, Pacho Galán Jr. En Bogotá. Sí. Ya estaban radicados acá. Y tocaban la música del viejo Pacho. ¿Qué músicos sabían? Este yo lo conocí. Este... ¿Quién era? Héctor Peña. Ah, Peñita. Murió hace poco. Peñita. ¿Ese era Peñita? Héctor Peña. Ah, yo lo conocí. ¿Quién cantaba ahí? Héctor Peña, Gloria... Bueno... ¿Pere? No. O Gloria... ¿Cómo se llama? Gloria Orpa. ¿Sí? Gloria Orpa. Bueno, aquí hay cantantes que... Pero esto, ¿qué año fue? Esto tuvo que ser... Cuando el programa de... Creo de... De La Rosa. Mira ahí dice... Ah, De La Rosa, que se llamaba... Todavía vive De La Rosa, tenía un canal Teletigre. Eso, más o menos, era... Que hacía programas musicales. Él se llama Arturo De La Rosa, que tenía una programadora de televisión, vive en Bogotá. Dicen, o él una vez me comentó en una fiesta de Saico que él fue el compositor de... Yo sé que tú, mi amor... Pensando en ti, que grabó Cheche de Mendoza en Venezuela. Sí, sí, que grabó en Venezuela. Bueno. ¿Quién más? Está Mauro Ferri, el italiano. ¿Mauro? Por ahí está Mauro Ferri. Ferri, trompeta. Es que... Es que... Vive, ¿no? Ya murió, ya murió, ya se fue, murió. El año pasado en Cartagena. Ah, en Cartagena. Pero él vivió aquí en Bogotá. ¿Mauro Ferri? Sí, claro. Mucho tiempo integró. Como te digo, él llegó con un grupo de italianos al Pequendama. Cuando terminó el contrato, ellos decidieron quedarse. Y tocó con Jimmy Salcedo también. Tocó con La Onda 3, un grupo que... Claro, de Jimmy. Que bien. ¿Y qué otros músicos había ahí? Bueno, está el Greco también. ¿Dónde está el Greco? Ah, ok. ¿Estaba en las congas, en la batería? En la batería, muchachos, se llama Eduardo Mera. Él está por ahí. Eduardo Mera, me suena. Sí, es como caleño, ¿no? No, hay uno, ¿no? Bueno, y esta cuerda de pitos, ¿quiénes serían? De pitos, a ver, está Mauro Ferri. Uno de Ochoa, de apellido Ochoa. ¿Qué otro? Los demás, ¿no? Ochoa, tú sabes, familiar de uno que fue trompeta de los Martelos, un buen trompeta. Hermano Martelos, el piñón Magdalena. ¿Sí? Sí, sí, hijo de... Bueno, aquí hay historia que yo... Hay cosas que no... Es el Gran Sábado Gran. Ah, era un programa de televisión. Gran Sábado Gran. Michel Talento. ¿Era Chileno? Sí. Alejandro Michi, el talento se llama a ver. Sí, sí. Gran Sábado Gran. Ahí está... ¿Qué oferta es esta? Este le decían a Sonora, ¿sabes? Con este grupo llegó Néstor García. ¿Néstor García? Él llegó con ese grupo. Yo ahí estaba haciendo como una extra con ellos en la televisión, porque el grupo se conjugaba... ¿Néstor García es el león, el hermano del Patero? El león, con eso. Él llegó con ese grupo. Ah... Y aquí está... Néstor García, que está con los Salfa 8. Saxofonista. Ahí llegó... ¿Y él llegó ahí? No, pero no está en la foto. Ah, ok. Ahí lo está reemplazando el sobrino de... De... Humberto Díaz, el que murió, que... Sí. ¿Y qué orquesta? ¿Cómo se llamaba esa orquesta? Pues yo no me acuerdo, era una sonora. Ah, una sonora. Está ahí, el chileno, trompeta. Ah, claro. Ahí está Javier Parra, que vivió ahora en Nueva York, que después fue trombonista, trombonista, que tocó con los tupamaros. Este cantante, ese no me acuerdo ahora, ya murió. Este es un muchacho que toca guitarra. Le dicen trapito. Todavía vive en un estudio de grabación. Este es mi persona. Ah, sí, cantando. Sí, claro. ¿Y esa muchacha? La hermana del guitarrista. Bueno. Pero esto tuvo que ser años 70. Trombonista, sí. Este murió ya. Bueno, joyas de esas que... Ya se perdió todo esto. ¿Quiénes son? Parra, Javier Parra, que fue trombonista. Después de... Pues trombonista era tropi. ¿Tropi Bomba? Sí, pero él tocaba con él y se puso a estudiar el trombonero que tenía que hablar. ¿En la batería quién está ahí? Ese era un santandereano, Hugo Hernández, que ya murió. Murió por pelear. Oiga, a propósito de la tropi Bomba, hablemos un poquito de la tropi Bomba. ¿Qué agrupación era la tropi Bomba? ¿Quién la dirigía? ¿A dónde tocaba? ¿Esa era? No. Esta es... ¿No? Willy Salcedo. ¿Ah, Willy Salcedo? No, mire. No, mire. No, mire. Ah, claro. Ahorita hablamos de esto, ¿no? No, pero nos queda todavía, no falta tiempo. La tropi. La tropi. Ah, la tropi, ¿le decían la tropi o la tropi Bomba? No, vamos a hablar de la tropi. ¿Por eso? Bueno, la tropi Bomba. La tropi Bomba, sí. Una orquesta que se formó, creo que, a ver, como en los... Yo creo que los... A mediados de los 70. ¿70 o más atrás? O más atrás. Bueno, la tropi Bomba, ¿y esto? Pasaron muchos músicos, ¿no? Sí, muy buenos de la época. ¿Quién dirigía eso? Artuz. La dijería el maestro Hernando Artuz. ¿Él de dónde era? Que falleció Barranquillero. Ok. Según dicen, él estudiaba medicina. Veo, pues. Después de haber hecho unos semestres de medicina, se dedicó a la música. Qué bien. Muy buen maestro, arreglado muy bien. Respetado. Ok. Pasaron muchos músicos muy buenos por esa orquesta. La tropi Bomba. Sí. Era una orquesta grande. Una orquesta rosa. Una orquesta rosa, grande, tenía rosa. ¿Y dónde trabajaban? Trabajaban en un negocio que se llamaba... Se llamaba anteriormente Gris La Pampa. ¿Dónde quedaba eso? Ahí en la 58, donde queda la misma Pampa. Ah, la Pampa, pero eso... Ahí mismo se llamaba. Pero eso está. Eso. Calle 58, Pleno Chapinero, entre Carrera 13 y Caracas. Ese cambió de nombre cuando entró la tropi, Grill Tropibomba. ¿Grill Tropibomba? Todo eso pasó a llamarse y la orquesta tocaba ahí todas las noches, de lunes a viernes. De ahí salían los contratos para los carnavales. Ellos salían a barrio. Ah, también fueron los carnavales. Toda una orquesta que... Sí. Yo grabaron. Grabaron. Pasó el maestro Ropaín, Adolfo Castro, todos estos músicos veteranos pasaron por ahí. Sí, pero... O sea, hubo una función. Claro, después de decir algo, mucho. Pero la orquesta en sí... ¿Cómo es que se llama? Los que inauguraron esa orquesta... Sí. Podríamos decir que era la orquesta máster la que empezó, la que escuchó. Sí. Creo que aquí tengo las fotos. Esta era la Tropibomba. Aquí está. Esta era la Real Tropibomba. Ah, vea, pues. Bueno, entonces, bueno, aquí hay muchas fotos. Bueno, claro, un poquito opaca la Tropibomba. A ver, me pongo las gafitas. Para... Sí. Para decirte los nombres. Ya lo saímos. Esto fue una orquesta muy buena. Muy buena, sí que existió. Claro que no se ve tan vieja. Jairo Ricasale. Ah, un sonero barranquillero. Ya falleció. Estuvo con la Colombia All Star. Eso. Henry Castro. Henry Castro, casi nada. Cantante de la orquesta Sonolux de Lucho Bermúdez. El que... Porque tengo la camisa rota. También. Se fue un cantante... Bueno, cantó hasta en italiano. Sí, cantaba en... Era un cronel. Ya falleció. Muy bueno. Henry Castro, costeño. Sí. ¿Qué más es tú hoy? Está aquí... El maestro Hernando Artús. Ah, ese es el maestro Hernando Artús. Sí. Este que está acá. El director. ¿El que ha tocado? Piano. ¿Piano? ¿Era pianista? Era las reglistas. Ah, ese familiar de algún Artús, pianista que hay por ahí. Debe ser. ¿Quién más aparece acá? Fillo. Fillo, ese que tocaba era... Trompeta. Arnedo. Filo Arnedo. Que viste ahora en la Aro. Familia de Julito Arnedo. ¿Quién más salen ahí? Está ahí... Estos le decían el veloz, el bajista. ¿El veloz? El bajista, sí. Arredo Longa Pichirilo. Ah, Pichirilo que estuvo con el grupo Nietzsche. Eso. Longa, de Cali. Ah, el maestro... ¿Cómo es? Bueno, seguiremoslo. Amézquita. Creo que era costarricense, trombonista muy bueno. Maestro Amézquita. Ugurtado. Barito. ¿Ese era un... ¿Ese era un pajarito? ¿Pajarito? No, no. No era un hombre, pero... ¿Ugurtado? Sí. Decían el Loco Prada, decían esto. ¿Loco Prada? Era muy bueno, de Girardot. Ah, Girardot. Este es Ulpiano. Ah, Ulpiano, el conguero. Guero. Esposo de la cantante... Aravela. Aravela. Ulpiano... Bueno, todavía está por ahí. Está este... Va a pasar la... Ah, véalo aquí, entonces... Adolfo Castro. Adolfo Castro. Que no vaya a ver esto y de pronto se moleste. No, mírenlo ahí. Pasala. Adolfo. Sí, pues... Papasala, en la época de cuando Pacheco hacía compra de la orquesta, ya le decían Papasala. Pacheco le decía así. Pasala. Aquí está... El Pollo Urbano. El Pollo Urbano. Un gran saxofonista, ¿no? Sí. ¿Él de dónde era? Bayulio. Ara Caleño. Bayulio, sí. Vivió aquí en Bogotá, un gran maestro, formó muchos músicos. ¿Quién más aparece ahí? Está ahí. Rafael Flores, el PIN. Rafael tenor. Rafael Flores. El PIN. Costa Risenza. Ah, no, no. ¿Y este quién es ese era? Este era... Oye, el trompeto. Mmm... Trompeta costeño también. Es muy bien el nombre. Bueno, mire, aquí es una nómina de costeños, bueno, centroamericanos, también gente del interior. La tropibomba. La tropibomba, semejante orquestasa. El PRADA era de Girardot. Ah, ok. El PRADA era de Girardot. Ah, ok. Entonces... Estaba viendo que mandó un saludo. Sí. ¿Quién es pasar? Esa era la auténtica. Ah, ¿y de los Medina no pasaron por ahí? No, no, no. Ya, esto era más acá. Ok. Yo toqué con ellos, pero ya en su... Ya en su jazz. Su base al final jazz. Eso ya. En el ocaso. Bien. Es de Prada. Bien. Bueno. Nos quedan pendientes. Ahorita hablamos en extra de otras orquestas y otros grupos. Es una de las más culturales que hacían en esa época. ¿Quiénes eran estos? ¿Los hermanos Agames? Agames. Chaguito, Chaguito. Él vive. Vive en Kennedy. Claro, vive. Chaguito. Chaguito no. Chago. Santiago. Santiago. Mírenlo acá. Santiago. Tocó con la orquesta del... Sí. El hermano falleció Orlando. Me dicen, no. Sí, mírenlo acá. Orlando, pues. Tiene una hija aquí en Bogotá. Tiene varios hijos. Mírenlo acá. Se lo voy a... Sí. Muy buen baterista. Orlando Agames. Ellos eran bolivarenses. Cartageneros. Bueno, no sé si cartageneros o bolivarenses. Pero Santiago aún vive. Yo no he tenido oportunidad de entrevistarlo. Lo he buscado, pero... Me dijeron que en Kennedy. En Kennedy. Sí, viven en Kennedy. Hace muchos años no lo veo. Yo trabajé con él. Sí. Pero estábamos mucho. Bueno, ellos trabajaron con la orquesta del maestro Lucho Bermúdez por los años 80. Muy buenos. ¿Quiénes más aparecen acá? Willy Salcedo, velado. Willy Salcedo. Sí. Mírenlo aquí. Hijo del maestro Pedro Salcedo, el de la Pallera Colora. ¿Quién más? El maestro Crisón. Crisón. Uno de los integrantes de la primera orquesta de Lucho Bermúdez antes de llamarse Orquesta Lucho Bermúdez. Ah, entonces esa era la orquesta del Caribe. Eso. Eso. Yo hablé con él. La orquesta del Caribe. ¿Sabes qué me contó? Pues trabajé con él y yo era un muchacho. Le dije, maestro, y la primera orquesta de Lucho, ¿qué pasó con ellos? ¿Sabes qué me dijo? Todos murieron. ¿Por qué, maestro? Porque resulta que llegaron a esta ciudad. En esta ciudad hacía mucho frío y ellos andaban en camiseta y carro. Me dijo, murieron de... Yo hice dos programas de la orquesta del Caribe radiales. Gracias a la colaboración del maestro José Portacio Fontalbo, que él es el biógrafo del maestro Lucho Bermúdez. Entonces la historia de eso fue que Lucho Bermúdez llegó aquí en abril del año 44 a inaugurar los sótanos de la avenida Jiménez. Ese era el club metropolitano. Bueno, entonces, claro, ellos duraron aquí un tiempo y los músicos se fueron porque se acabó el contrato, pero Lucho se quedó. Ya estaba el hijo Luchín. Inclusive en estos días falleció la verdadera esposa del maestro Lucho Bermúdez. Hace apenas 15 días, 20 días. Murió doña Leda Montes. Falleció en Barranquilla. Yo intenté entrevistarla, pero no pude. Tenía ya 103 años. Es la mamá de Luchín. Entonces, bueno, pues, una historia larga. No sabía que aquí estaba el maestro Crisón. Creo que él debe ser bolivarense. Barrista de Lucho. No sabía que era ese. La primera de los caridos. Entonces, él creo que tocó con orquesta Emisora Fuentes en Cartagena. También está. Y yo lo mencioné en los programas, pero no lo conocía. Mire, y esta foto es histórica. ¿Quién más salen acá? Ahí sale... Este señor le decían el elefante, trompetista. ¿El elefante? Le decían así. Debe tener su nombre. No, bueno. ¿Y esto dónde pudo haber sido? Eso es una cultural en una casa. Tú sabes que los músicos se dormían. Sí. Pello Salcedo. Ah. Pello, el hermano de Willy. Míralo acá, que falleció. Míralo acá. Hijo del maestro. Sí. Pedro Salcedo, mira. Un gran, un gran sasofarista y una gran persona. Tocó con la orquesta de los Caribe. Sí, gran persona. Siempre me lo encontré. Uh, Pellito. Qué gran persona. Dios lo tenga en su reino. Gran músico también. Él fue el que tocó en la pollera colorada, la conga. Pedro Salcedo. Pedro Salcedo. ¿Pero? Él, él, él. Fue grabado en 1961. Barranquilla. Tenía 11 años. Sí. Oiga, ¿y ahí quién es más? Mi papá. Ah, ese es su papá. Claro. ¿Y estos ahí? A ustedes le decían la gatita, Sancho Bonita. Muy talentoso, pero... Entonces, mire, esto... Bueno, esta foto tuvo que ser en los años 60. No. ¿No? Eso fue en los... No, si tienes razón. A ver, usted digo, no, años 70. Por ahí en 69. Por ahí en 69. Bueno, yo le pregunto a Willy, porque Willy se ha sido muy amigo mío. Lo tengo que preguntarle. Empezaba yo, me acuerdo por eso. Sí. Más o menos empezó en los hermanos Agámez. En los 60. Muy buenos. Se parió. Son sufonistas, percusionistas excelentes.